Hola, hola mis chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo, como habéis visto por la miniatura, madre de mi vida, lo que se avecina nuevos lotes de navidad y nuevos perfumes, a cual más bonito en cuanto a packaging o sea que os voy a informar, sobre todo, antes de todo, deciros que lo que son los perfumes nuevos todavía no están a la venta, no tenemos todavía fecha exacta, yo os voy a enseñar imágenes os voy a dar un poquito de descripción, de olores, cantidad, precio, todavía tampoco sabemos y eso, si queréis pasar un ratito muy entretenido y ver todo lo que nos trae Mercadona ya sabéis, quedaros a ver el vídeo porque empezamos y nada mis chicos y mis chicas, pues venga, que Cristina se ha sentado aquí, tengo por aquí abajo el portátil ya he hecho mi faena, tengo todas, todas las imágenes, habéis visto la miniatura o sea, que cosa más bonita en cuanto a lo que es a packaging de los perfumes los extractos también, una maravilla antes de todo, os voy a decir, los últimos lotes, que estos sí, ya los tenéis ya sabemos, ahora está la cosa de en unos mercadonas llegan, otros mercadonas no ha habido un poquito así, que el manetín este de brochas, que si en un mercadona no, en otro no bueno, yo al final mandé un email a mercadona y pregunté y no y no, viene, no viene, por lo que pasó de la dana porque parece ser, pues que bueno, se estropeó todos los productos y ya no van a hacer más, eso es lo que dijeron luego ya, como yo digo, del dicho, como se dice, del dicho al, del trecho al dicho o del dicho al trecho no me sale ahora el refrán bueno, ya me habéis entendido que no están, que no van a venir y eso, y que si vienen, pues ya miraremos a ver si lo compramos o no lo compramos pero sí que sí, están los lotes otra cosa es eso, que ya están en web se supone que ya, si están en web, empezarán a llegar a tienda o sea, hoy es sábado, os estoy grabando el vídeo hoy, es sábado, día 16 y es eso, que en unos mercadonas llegará antes, en otros después pero tengamos paciencia, tengamos paciencia venga, que os voy a enseñar uno de los lotes que viene que es el de caballero, es el lote de hombre, my soul supreme que contiene un eau de perfume de 100 mililitros y también una bufanda todo el lote por 13 euros y la nota olfativa del perfume sería amaderado oriental este sería el primer lote luego también tendríamos otro lote también de caballero sería el lote hombre, el que contiene un eau de perfume de 100 mililitros un gel, champú de 100 mililitros y el neceser, todo por 12 euros con 50 y la nota olfativa sería amaderada oriental especiada ahora nos iríamos a otro lote también de hombre el lote como tú, viento, contiene eau de perfume de 100 mililitros gel, champú de 100 mililitros y vaporizador rellenable de, pues eso, rellenable todo por 10 euros con 50 y la nota olfativa sería cítrica amaderada mirad cuantas cositas se supone que todavía tienen que llegar muchos más lotes muchos más lotes, o sea, que preparemos como siempre os digo los bolsillos esto es la ruina total y otro lote también de mujer sería el I.O. Juan que contiene un eau de toilette me hace mucha gracia lo que es el hombre ese ahí pintado en la caja es como... pues eso que contiene un eau de toilette de 100 mililitros un gel de baño de 100 mililitros y un champú de 100 mililitros todo este lote cuesta 10 euros es que me hace mucha gracia la foto, de verdad y la nota olfativa sería aromática amaderada venga, ¿qué más os enseño? os voy a enseñar ahora y os voy a informar un poquito sobre los nuevos perfumes llegan dos nuevos perfumes de la línea Como Tú que son nuevos, van a ser novedad son navideños y tendríamos el Como Tú Cherise que sería cereza que contiene 100 mililitros y tendríamos el Como Tú Eternal también de 100 mililitros todavía no sé precios cuando sepa pues más cositas os iré informando o por aquí o por comunidad tranquilos y tranquilas el Package me parece súper bonito porque viene lo que es así como en una bola de cristal imitando pues eso a una bola de navidad y el perfume Como Tú Cherise que sería el de cereza que sería el rojo nos dice que es un buquet afrutado, floral y ambarino que da una sensación fresca y delicada ahí os lo dejo y luego tendríamos el Eternal que dice que tiene una combinación frutal, floral y ambarada que combina la esencia del Eterno o sea, fijaros qué palabra madre de mi vida como os acabo de decir precios no sabemos todavía y luego tendríamos los dos perfumes también de navidad de la línea Maishol el Maishol Bare y el Maishol Rose como estáis viendo los packaging son una maravilla el de caballero el Maishol Bare que contiene 100ml dice que tiene un aroma floral con toques amaderados y ambarinos ahí lo dejo también y luego tendríamos el Maishol Rose también de 100ml que tiene una mezcla de notas florales afrutadas y atalcadas que es una fragancia atractiva y femenina el packaging como estáis viendo viene en forma así como de una caja de cilindro y la tapa así con un lacito súper súper chulo o sea los packaging como siempre os digo Mercadona en cuanto a packaging es que no gana por lo menos a mí hacen unos packaging de todo de los labiales de las paletas de los perfumes de los lotes que es que te entran por los ojos te entran por los ojos madre de mi vida y luego como era poco lo que os estoy contando pues vienen más cosas vienen dos extractos también de perfumes que ya sabéis que vinieron unos extractos pues vienen otros extractos de perfume que sería el extracto tabac y el extracto old el extracto old contiene 50ml estos son más pequeñitos no son como los de como tú ni como los de navidad que tienen 100ml estos son de 50ml más chiquitines pero yo pienso porque como es la fragancia mucho más intensa con poquita cantidad tiene suficiente creo yo los botes a cual más bonito si a los packaging son hermosos no lo siguiente y os informo que el extracto old de 50ml dice que es un perfume de nota olfativa con origen oriental intenso exótico es lo que os estoy diciendo que trae poca cantidad pero al ser la fragancia tan intensa a lo mejor con dos gotitas tienen más que suficiente y te dura también el perfume mucho mucho y luego tendríamos el extracto tabac que también contiene 50ml y nos dice que tiene unas notas amaderadas y orientales con un toque sofisticado y como estáis viendo por el packaging vienen con una caja así tipo acordeón de estas así que se alargan súper súper bonitas súper coloridas muy muy navideñas y el packaging de los perfumes es que me parecen ya os digo como de alta gama luego hay que verlos ya en persona físicamente pero por lo que se ve la imagen o sea ya os digo que Mercadona se le ocurra un montonazo bueno mis chicos y mis chicas mirad todo lo que se avecina mirad los lotes estos de navidad los que van a venir porque estos lotes que os estoy enseñando de caballero tienen que venir también o sea ya han llegado también de mujer pero yo creo que tienen que llegar muchos muchos más porque ya sabemos que Mercadona cuando es navidad o sea ponen de neceseres y de cosas que no cambien en las estanterías y lo que hacen es amontonar ponen así unas montañitas por lo menos en mi Mercadona así que esperemos por favor por favor Mercadona es que está que se sale pero no me digáis no me digáis un perfume de estos tan tan bonitos con esos packaging tan chulos o sea para regalar para autorregalarse me parece que está súper súper bien bueno mis chicos y mis chicas pues os he dejado con esta información en cuanto sepa un poquito más en cuanto a precios en cuanto a salida a la venta os iré informando no os preocupéis tranquilidad como dije en uno de los últimos vídeos yo hubo una que la tuve que bloquear directamente ay solamente enseñas solamente informas para eso ya está el ordenador y tú puedes entrar oye perdona yo informo porque me da la gana eso lo primero y como no te di más opción ni te voy a contestar porque es como me dice una de mis compis también de Youtube Fátima que te estoy nombrando espero que no te sepa mal es que ni contestes bloqueas directamente y se acabó si no te gusta lo que ver apaga y vámonos como yo siempre digo estamos para informar Mercadona nos gusta a mí me gusta me gustan las cositas que saca hay cosas que menos y otras que más como todo que me gustaría picar con todo como siempre os he dicho pues sí claro me gustaría picar con todo pero con todo no se puede que yo veo entro en la web y me informo o sea mi trabajo pues pensáis que esto es solamente hacer la captura de una foto colgarlo y ya está te tienes que informar ¿entendéis? tenéis que crear el vídeo tenéis que subirlo es que todo es un trabajo si no te gusta como yo digo pues no lo veas yo aquí os informo mis chicos y mis chicas que os gusta bien que no os gusta pues ala viento en popa toda vela en fin pues eso mis chicos y mis chicas si vais a picar con alguno de estos perfumes dejádmelo saber en comentarios cual os ha gustado más en cuanto a pacas y luego ya los olores cada uno son especiales yo también soy muy especial a mí me gusta que tengan un olor así floral frutal no sé no sé habrá todo que olerlo si entran por aquí como yo digo por las narices ya está pero es que no me digáis que los packaging no son originales bonitos preciosos decorados super navideños super super a mí es que ya me llama es navidad ya bueno que no me enredo más que si os ha gustado este mini vídeo de cositas de mercadona novedades que van a llegar y los lotes que ya los tenéis se supone que ya a partir de hoy sábado domingo estará cerrado pero bueno a partir ya de la semana que viene lo vais a tener y las cositas estas que os he enseñado de navidad tranquilos tranquilos que todavía no tenemos fecha de salida pero para que veáis lo que viene lo que se avecina así que nada que si os ha gustado este mini vídeo lo vuelvo a repetir ya sabéis regalarme un like un dadito arriba venga que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras mis chicos y mis chicas que comentéis y compartáis el vídeo que es súper importante como también es súper importante que estéis suscrito al canal que todavía estás suscrito al canal ay 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 venga vete a la campanita que me quedo sin voz y activala para que Youtube te avise de cada vez que yo subo un vídeo no te pierdas ninguno de ellos y seguirme también en las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón millones de besos y mil abrazos chao chao chao